Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Y un gran desaceler ¿Cómo ve usted como señor, como pastor de la iglesia A todos los jóvenes angileños? A todos los jóvenes angileños Con mucha preocupación Y obviamente la juventud es Pero Mucha juventud Es que el día me decían el colegio Y hoy pregunto acá El colegio José Juanita Son 3.990 alumnos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos son Señor Señor Tengo alma misionera ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro grande cada día Perdonamos nuestras leyes Como también nosotros perdonamos nuestras leyes En el nombre de Dios Señor, don mami